Hola, Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Marvel Comics. En este campeonato, ¿qué imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de dicha editorial? Pues bien, en el combate 99 de la primera ronda, se enfrentan dos mutantes, dos villanos de la hermandad de mutantes diabólicos. Por un lado tenemos a Mole, Blob, ya sabéis, este personaje que puede utilizar su grasa corporal, gracias a sus poderes mutantes, para, bueno, ayudar a defenderse y atacar. Es un personaje que, como podéis ver, pues es bastante impresionante físicamente. Y por otro lado tenemos a Sapo, o Toad. Ya sabéis, este villano capaz de sacar la lengua, muy hábil en combate, que vimos en las primeras películas de X-Men. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? No, curiosamente, han formado el equipo varias veces. Yo creo que Toad utilizaría su lengua para intentar estrangular o coger a Blob, que rápidamente utilizaría sus poderes para escaparse, y buscaría el cuerpo a cuerpo. Ya digo que Toad utilizaría su habilidad... Yo creo que Toad es más rápido que Blob, que Mole. Y intentaría ir golpeándolo poco a poco, pero en cierto momento yo creo que Mole sería capaz de coger a Sapo y hacerle impactar contra el suelo, en plan un poquito Hulk contra Loki de la película de Rengadores, y ahí dejarlo aturdido, y utilizaría su grasa para golpearlo con todo, hasta dejarlo cao. Que por muy fuerte que sea Toad, o Sapo, no creo que llegase a afectar a Mole, mientras que los golpes de Mole sí que acabarían afectando a Sapo. O sea, yo creo que Sapo impactaría más veces, pero los golpes de Mole serían más contundentes y más efectivos. Así que en ese combate doy por vencedor a Mole, a Blob, que pasa a la ronda 2 de este campeonato. Bueno, vemos hasta dónde llega, y para saberlo, dadme un like y suscribiros para seguir yéndome, y saludos ánidos.